Eso ya no es divertido, como ya todos lo saben hacer Se pierde el chiste Ya la... No soy unico ya ¿Qué opinas, Timon11k? Ah, tiene su vacuna contra Stemper No sé Pero las pulgas no tiene, estoy seguro Ah, sí he aceptado varios así que me han tocado en mi equipo, ¿no? Me agregaban y resultaban Por ejemplo este lo tengo así Tierno Ronaldo, creo que lo tengo como ardilla got No, me olvido que esté un... Me pique a su marcha en mi contra Mira este cochino Timbre, creo, practica con SR No, todavía no puedo jugar ese, no Uy, complicado ya Se pudo 400 en la partida, fue mal y me hizo... Todo está nomás no poder, me bajaría un bravo Efe Me hizo siempre sencillo, así que... No todo es personal, lo menos... Está en su sangre ¿Por qué nunca juegas viste con el chanchito? No me parece que estoy un... O sea, que no sé, un meta de off, creo No me parece muy bueno, actualmente, aquí Un saludo a todos, Timon11k Y como le ganas a uno de contigo Chimado acaba de llegar a 11k de o competencia Nunca gana De verdad, no, está rank 17 de ropa Está 11k así Oye, ya está Oye, aunque eso era todo, que es seguro Para que no me caiga la segunda a mi y a las naves Música No se No sé No sé ¿Cómo que es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Omni off? Creo que esta muy muerto en el meta creo yo Como... es como el Brizzel ¿no? Just get out of the way the Chalk's here Then we'll stay back out of the night And a little learning buddy Give me another drink baby And I feel I need to ride Right there in your eyes Creo que el truco era aprender stream Debe ganando el siguiente stream Al siguiente game mostranos tu downbreaker o... No juego mucho de downbreaker Toda la gente esta subiendo mil de MMR Doundry? Doundry no creo que sea muy buen off ahora Creo que el Leroy necesita farmear No sé yo no creo que sea tan bueno Desenvolve el DRK Si tengo un melee puede ser El Leroy necesita a alguien que se meta Si nadie se meta es como que es muy débil Demasiado débil Si así va a morir Este también da ganas de jugar a ratos ¿No vas a comprar el pase? Este es mi Smurf ¿Qué opinas timado en CK? No... Timado es... Dos man Está bien que haya llegado ¿Cómo saben que timado ha llegado a 11k? Están streamers Hmm... ¿La Leroy está muy rosa en cualquier posición? Si pero creo que un poco más de 4k tal vez Debe fue cual no es malo obviamente för El Departamento de Characlac Desarcast a un compañero que seva Pero tú no lo itas Pero puede ser así Las en Cristo